Acabando de levantar y estoy viendo noticias de que no hay un movimiento Fripacho, como es eso, no hay movimiento, entren a mi Instagram, chequen, de que las personas piensen que yo menciono el Fripacho, la conveniencia, busca pauta, son otros 20, ¿no entiendes?, solamente Pacho y los más allegados saben la lealtad que existe entre nosotros, o sea que no tenga el apoyo de muchos porque piensan que yo quiero pauta a cuenta de eso, me he equivocado, aquí la lealtad va por encima de todas las cosas, que quede claro, Fripacho, el movimiento sigue, miren mi Instagram, manna, mi visión es el subestimado, uuuu.